Soy Angelina Silva González, somos de la ciudad de Piura. Gracias a los apoyos de Innovate de Perú, hemos logrado sacar adelante la hidroponía en la ciudad de Piura. Como todos saben, Piura es una ciudad muy calurosa. Cada año pareciera que se intensifica más, pero con mucha perseverancia y con el apoyo y mucho trabajo, hemos logrado demostrar que sí se pueden hacer hortalizas en Piura. Yo los invito a que se informen, traten de llegar a estas entidades del Estado, que seguramente podrán contribuir mucho a sus empresas. Con Innovate ahora estamos desarrollando un segundo proyecto, que consiste en que todo el control de manejo de un módulo hidropónico va a ser automatizado y visualizado desde mi celular o desde mi computadora. Eso me va a permitir tener un control más eficiente del manejo de toda mi empresa y creo que eso va a ser muy alentador para grandes empresarios en hidroponía y poder ver todo el desarrollo desde donde estén.